En este mes de enero, Suzuki Barranca Bermeja tiene para sus clientes bonos hasta de 250 mil pesos de descuento en referencias seleccionadas, acérquese y cotice la moto de sus sueños. Acércate a nuestra sala de venta Suzuki Barranca Bermeja, ubicado en el Parque Uribe, en el sector comercial. En este mes de enero estamos ofreciendo bonos hasta 250 en referencias seleccionadas. Es muy fácil acceder a los créditos que Suzuki ofrece, sin tanto papeleo y con muchas facilidades de pago de hasta 30 meses. Además, si eres propietario de tu casa, de tu finca o de tu apartamento, puedes acceder al crédito directo con Suzuki de 24 meses e incluso hasta 30 meses. Visite la sede de Suzuki Barranca Bermeja frente al Parque Uribe Uribe en el sector comercial de la ciudad y cotice la moto de sus sueños. Recuerda cotizar tu motocicleta cero kilómetros, manejamos en los horarios de 7 y media a 12, de 2 a 6, sábado de 8 a 1 y podrás obtener promociones, descuentos y obsequios exclusivos para todos ustedes. En Suzuki Barranca Bermeja puede encontrar gran variedad de referencias para todos los gustos. Acérquese y pregunte por la moto de sus sueños.